Palo de mando Son sus mangos Y no me lo mires mal ¿Por qué lo puedes matar? Un traigo de muy pequeñito No me pase nada a mi palito Y si me tuba mi palo de mango Me voy a morir Y no me lo mires mal ¿Por qué lo puedes matar? Un traigo de muy pequeñito No me pase nada a mi palito Y si me tuba mi palo de mango Me voy a morir Un palo de mando Palo, palo Un palo de mando Que no me tuba mi palo Un palo de mando Que yo lo quiero muchito Un palo de mando Y no hay quien le gane al Un palo de mando Perdito pobre palito Un palo de mando Palo, 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 palo Que yo lo quiero muchito Palo de mando Ay, hey, hey Vingo mayor Con el mismo sol Yeah Hey, 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 hey Mi palo de manzo Pequito pobre palito Mi palo de manzo Mira que no quiero más nada Mi palo de manzo Palo, palo, palo Mi palo de manzo Que yo lo quiero muchito Mi palo de manzo Me gusta verte madurito Mi palo de manzo Y bien dulcecito Mi palo de manzo Para el abuelito, abuelito Mi palo de manzo Que no me Mi palo de manzo Tuve mi palo, no Mi palo de manzo Palo, 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 palo Pequito pobre palito Mi palo de manzo Que no me tuve mi palito Mi palo de manzo Que yo lo quiero muchito Mi palo de manzo No hay quien le gane al palo de mango Pequitos, pobre palito Palo de mango Mi mango, mi mango Oye que swing, caballero Arrollando Ahí Mi palo de mango Mi palo de mango Mi palo de mango Mi palo de mango